Ya, la verdad, terminé de bachiller y ya yo me veía ya ahí justo, o sea, necesitaba salir porque se me quedaba pequeño. No hay un porqué exacto, sino el cúmulo de cosas que te hacían salir, pero es que no a mí solo, a mucha gente, es como o te quedas ahí en la isla o decides salir. Realmente a nivel nacional no había ninguna marca especializada en ruedas. Sí, hay marcas que tienen como complementos ruedas, pero no había marca de ruedas. Venía con unas ideas desde las palmas muy concretas, como venía con la idea de hacer diseños interiores a saco. Y una vez llegué a la escuela, me di cuenta de que era mucho tiempo en el ordenador, no tenías contacto directo con los materiales. Puedes salir de la escuela y que todo el mundo de esa barra está haciendo cosas. El mundo está en funcionamiento todo el tiempo y desde que hay un hueco libre, todo el mundo se une y ¡pah! ¿sabes? Y haces algo guapo. ¡Puido! Y haces algo guapo. ¡Puido! Y haces algo guapo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! En el estudio puedes tener todas tus cosas, todo tu material. Normalmente yo pintaba en casa, pero ahí no podías desarrollar bien. Sinceramente jamás pensé que iba a venir a Barcelona a poner una pintada y hacer exposiciones como están saliendo ahora. Y venir aquí y de repente ver en un evento a 60 o 70 personas viendo tu obra y mirándolas y hablando entre ellos, te crea esos nervios. Estábamos hasta el culo ya de intentar crear eventos, intentar crear fiestas para reunirnos todos los amigos juntos. Al final la idea era eso, era crear un punto de encuentro para todos los amigos y un sitio donde estar cómodos y poder desarrollar lo que queríamos y escuchar buena música. La Peña se preocupa mucho por lo que van a pensar de ellos, lo que pueda pasar a la mierda todo eso, ¿sabes? Cada uno tiene su pederada y ya está. Esta es la mía y la tuya pues cada uno que se organice.